Las preguntas Vaya todo tu ser Son fantasmas Que rondan en tu cielo Y en la oscuridad Te preguntarás ¿Qué hago yo aquí? Para verreír A gente que no tiene Mi perfil así Si no te adaptas Poco conseguirás En esta vida Bicho raro tú serás Y en la oscuridad Te preguntarás ¿Qué hago yo aquí? Para verreír A gente que no tiene Mi perfil Solo Estás solo Solo Estás solo No 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 Solo, estás solo Solo, estás solo Solo, 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 solo Solo, solo, solo